Carolina, vuelvo a tu móvil ahora, dale, Caro. Claro, muchísimas gracias. Nos encontramos con el comisario Guillermo Gallego, que es el jefe del departamento antisecuestro de la policía de la provincia de Córdoba. Y lo hemos invitado aquí a nuestro móvil porque es de conocimiento público que en la jornada de ayer se realizó un operativo en Villa Siburo donde se detuvo a una persona, una mayor edad, con un vehículo que habrían estado participando, o habrían participado, comisario, de un secuestro producido a una persona en Barrio Las Margaritas en marzo pasado. ¿Cómo te va? Buenos días. Mira, el procedimiento en Ciudad de Andrés fue el secuestro de un vehículo que tenía pedido de secuestro justamente a raíz de que este vehículo intervino en un procedimiento realizado el 30 de marzo, en donde delincuentes a una persona le roban o asaltan, les sustraen este rodado y lo trasladan con ellos, digamos. En ese momento, esta gente solicitó un rescate de los familiares de la víctima, digamos, la persona que tenía secuestrada, que el procedimiento duró poquito tiempo, entre media hora y 40 minutos. ¿Se pagó rescate? No, no se pagó rescate. Lo que llamó la atención es que fue muy breve el lapso de tiempo del hecho en sí, y cuando se había liberado a este muchacho, los delincuentes seguían e intentaban a través del teléfono que había la víctima conseguir el pago de un rescate, siendo que ya había sido liberado, digamos, a este muchacho. En el día de ayer, bueno, este muchacho le sustrae en ese vehículo, y en el día de ayer, luego, tareas realizadas por el personal del departamento de secuestro, con la colaboración de personas del CAP-2, se montó un operativo y se logra recuperar ese vehículo, que estaba con las chapas cambiadas. Bien, tengo que preguntarle, ¿no? Mucho escucha uno en las noticias, los secuestros, los secuestros virtuales, hablando de secuestros en sí, como este que sí se llevó efectivo, ¿cómo está en Córdoba en el mapa delictivo de la República Argentina? Bueno, particularmente en Córdoba, por suerte, no hemos tenido hechos de relevancia, ni hechos de temas de secuestros extorsivos. El tema que vota referir, secuestros virtuales, es más común. Esos son engaños. Los secuestros virtuales, tengamos en cuenta de que hay gente, que se aprovecha por un general de gente mayor de edad, de ancianos, para realizar llamadas, pero generalmente están hechos de un establecimiento carcelario. ¿Qué? Se aprovechan, ellos cuentan, se ve que tienen información de gente de avanzada edad, le hacen llamadas telefónicas, y bueno, intentan de esa forma engañarlos y hacer pasar como que... Ahora que tocó ese tema, comisario, tenemos que decirle, seguirle diciendo a la población que siguen habiéndose acuestros virtuales, estos engaños telefónicos. Entonces, ¿hay algún parámetro que deben seguir en casa? ¿Algún consejo que la policía le da a la gente? Bueno, en caso de toparse con este tipo de llamados y demás, lo ideal es no brindar demasiados datos de parte, porque por general ellos tratan de sacar información de la familia para después respaldar como quien dice el engaño. Lo ideal es cortar el teléfono y comunicarse 101, llamar a la policía y poner en conocimiento que están siendo víctimas de supuestamente un secuestro virtual. Y de esa forma le cortamos, digamos, el nexo del delincuente con esta gente, con la familia, digamos. Entonces, lo ideal es avisar a la policía y no avanzar, digamos, demasiado. Bueno, en general la policía es muy raro de que llame de parte de la policía y de información referente a una persona, digamos, que ha sido víctima de un accidente. ¿Eso es el presente en las viviendas, no? La policía cuando hay algún accidente. ¿Va personalizado? Por lo general sí. Siempre el trato es personalizado y la policía llega a la casa de los donificados o de las familias de la víctima. En caso de un accidente, por lo general siempre es así. Bien, comisario, muchas gracias. No, por favor. Aprovechamos la presencia del comisario Alberto para consultarle. Bueno, más allá que son dos tipos de secuestros distintos, el extorsivo y el virtual, pero no dejemos de... Bueno, es conocimiento público la cantidad de secuestros virtuales que hay, así que aprovechamos y le agradecemos al comisario que sigue evacuando estas dudas y sigamos informándole a la población que sigue habiendo estos vivos, que sobre todo se aprovechan de la situación de las personas mayores que se encuentran en soledad. Así que atentos a los abuelos, prestar atención y automáticamente llamar a la policía. Bueno, muy bien. Gracias. Gracias, Carolina.